Ocurrió en la carretera Jiquipilas a Arriaga, un vehículo pesado volcó y así fue captado. Posterior a este hecho, como ya es costumbre, ante la falta de castigo, comenzaron los actos de rapiña. Sin embargo, una vez que se popularizara el hecho, ciudadanos de Pijiquiapan identificaron a uno de los que cometió el acto de rapiña, como Alexander Chiu, director jurídico del ayuntamiento, quien llegó durante la administración de Carlos Alberto Albores Lima, quien ahora tiene licencia pues busca la reelección. Tras los comentarios en redes sociales, el funcionario municipal aclaró el hecho en un video. Esto fue lo que dijo. Quiero hacer la aclaración en relación a un video que anda circulando ahí en las redes. Hoy me trasladé a la ciudad de Tuzla Gutiérrez y en la mañana, en la autopista Arriaga, Jiquipilas, se suscitó un accidente. Vi caer al camión. Entonces mi instinto humano fue pararme y ayudar al chofer, cosa que se realizó y salió ileso. Entonces el chofer ya se bajó y después caminamos y se comentó que la mercancía había sido mínima, la que se había engañado. Entonces nada más dijo no había señal, pues no había señal y ya yo me iba a despedir y ya fue el que de agradecimiento me dijo, ¿por qué no se lleva esa bolsa que está ahí abajito de la carretera? Y yo procedí y le dije, ok, gracias. Entonces ya vi otra persona que me estaba tomando foto y video y yo le comenté que el chofer de agradecimiento me lo estaba dando. Entonces ya lo vi que esta persona, todavía al trasladarme yo a mi coche que crucé la autopista, vi que hasta me siguió, pero yo sin ningún temor, en ninguna manera fue una intención de que se transversara dicho video. Ahora, por otro lado, que soy representante del ayuntamiento, en ningún momento yo represento al ayuntamiento, como lo mencionan ahí en las redes sociales. Es lo único que tengo que aclarar. Eso es todo. Fue un acto humano nada más. No obstante, este 14 de febrero, el ayuntamiento de Pijiquiapan lanzó un comunicado donde informó que el funcionario decidió separarse del cargo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Másar 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 Másar